El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que su gobierno logrará pacificar al país, a pesar de que los anteriores gobiernos dejaron crecer mucho la violencia y aplicaron estrategias equivocadas. Queriendo enfrentar la violencia con la violencia y todo lo que ya sabemos, que ha sido errático y muy doloroso. Entonces, hay un nuevo paradigma en materia de seguridad. Nosotros no podemos ajusticiar ni podemos masacrar. Eso que se hacía anteriormente no va a llevarse a cabo nunca. No se puede enfrentar la violencia con la violencia. Para nosotros es muy importante el que haya bienestar, que se pueda conseguir la paz con justicia y también con eficiencia en la actividad de protección a los ciudadanos, con la Guardia Nacional y con buena coordinación con los estados y evitando también que la autoridad se mezcle con la delincuencia. Sobre el atentado en el que fueron emboscados 14 policías estatales en Michoacán, el mandatario lamentó lo sucedido y señaló que se está apoyando a las autoridades locales. Es muy lamentable lo que sucedió, no lo deseamos, estamos ayudando a las autoridades locales, en este caso al gobierno del estado. Yo estoy optimista, creo que vamos a lograr la paz en el país, que vamos a lograr evitar estos hechos violentos, que es un proceso, vamos avanzando con mucha firmeza, organizándonos. Esta es una zona violenta y vamos a seguir atendiendo las causas que originan esta descomposición social. En otro tema se refirió a las grabaciones que se están difundiendo en el caso de corrupción en Pemex durante la pasada administración y dijo que es lo que ya se sabía. Así estamos, pero lo de Pemex pues ya sabemos de que el propósito era saquear, acabar a Pemex, arruinar a Pemex. Y ahora se sorprenden, este asunto que se está ventilando tiene que ver con los hombres del poder y del dinero. La llamada política neoliberalista, la llamada política neoliberalista, la llamada política neoliberalista, su propósito pues es robar, saquear y nada más porque México tiene suerte, de veras. Asimismo, con relación a las versiones de salida de Carlos Romero de Champs como líder del sindicato de petroleros para enfrentar denuncias en su contra, el Ejecutivo Federal enfatizó que su gobierno no intervendrá en la vida interna del sindicato y añadió que es decisión del líder sindical cómo atender su situación. Si él toma la decisión de dejar el sindicato para atender estos asuntos, está en su derecho, nosotros no nos vamos a meter, eso también es un cambio importante, a poner al sustituto, eso lo tienen que resolver en el sindicato. Finalmente, de la consulta realizada en Baja California con relación al periodo de mandato del gobernador Jaime Bonilla, opinó que se tiene que publicar la ley, que es una chicanada que no se publique y aseveró que cuando lo hagan podría impugnarse. Y al impugnarse la ley tiene que ir a la Suprema Corte y ahí se va a resolver en definitiva. Bueno, pues ese es el planteamiento que hicimos. Cada vez que sale un tema de estos, aprovecho para recordar, porque de veras hay una epidemia no de dengues, que es de amnesia, hay amnesia colectiva. No se puede poner vino nuevo en botellas. Este es un cambio profundo, pacífico, sin violencia, pero radical.